Yo considero que el actual sistema de ingresos a las universidades es correcto porque aumenta el esfuerzo de los estudiantes, los capacitan, también hace que estemos al nivel de muchas universidades internacionales. Luego de nueve años de haberme graduado, fui a dar el examen y lo que me pareció súper interesante fue que me di cuenta de que tenía el conocimiento guardado y que lo di es súper fácil, o sea simplemente también te ayuda a que seas una persona que tenga conocimientos y bases generales. Yo creo que es importante para todos los ciudadanos las carreras técnicas y tecnológicas porque por ser de ese tipo son más cortas obviamente y tienes un documento que te respalde o un conocimiento de lo necesario para poder ejercerlo de manera rápida.